4 antivirales naturales, como subir las defensas y fortalecer la inmunidad. Hoy conocerás las mejores recetas caseras para volver tu organismo antiviral. Es muy importante que todos compartan esta información para el cuidado de nuestros familiares y amigos. Hola queridos amigos, les saluda Alexis Tejada. En este canal nos encargamos de investigar las mejores recetas naturales para el bienestar de su salud. Es por eso que si te gusta mantener tu salud en buen estado, te invito a darle me gusta a este video, suscríbete al canal y presiona la campanita para que así seas de los primeros en recibir cada nuevo consejo. Las personas con baja inmunidad terminan contagiándose de virus, resfriados y gripe con mayor facilidad. Sin embargo, es posible ayudar al cuerpo y al sistema inmunitario con la ayuda de algunos remedios naturales y mezclas de jugos que si se consumen correctamente, fortalecen el cuerpo para combatir infecciones y virus. Dime en los comentarios que está pasando actualmente en tu país con relación a la enfermedad que nos ataca en la actualidad. Si quieres conocer, no una, sino las mejores recetas caseras para fortalecer el sistema inmune y lograr una defensa antiviral, entonces te sugiero que veas el video completo. De esa manera aprenderás a preparar el remedio casero que te sea más fácil y esté a tu alcance. A continuación, conozca las recetas fáciles que se pueden hacer en casa. La primera receta es muy simple, solo necesitarás fresas. Este jugo es rico en vitamina C, lo que ayuda a mejorar y fortalecer las defensas del cuerpo, además de aportar más energía. Ingredientes 2 tazas de fresas 300 ml de agua Miel al gusto Modo de preparación Agregue todos los ingredientes en una licuadora y mezcle bien. Una vez listo, este jugo lo puedes endulzar con miel, que es lo que ayuda en el desarrollo de la inflamación en el cuerpo. Antes de seguir, sería bueno que compartas esta información con todos tus contactos, para que así también ellos puedan conocer y aprovechar estos beneficios. Y si tú eres nuevo en este canal, dime tu nombre y desde qué ciudad nos estás mirando. Quisiera saber un poco más de ti y darte la bienvenida. Continuemos. Segunda receta Mango con zanahoria Esta bebida está llena de vitamina C y beta caroteno, lo que ayuda a aumentar la inmunidad. Las propiedades y nutrientes del mango también ayudan a controlar la presión arterial. Ingredientes necesarios Dos mangos grandes Dos zanahorias 400 ml de agua Miel al gusto Modo de preparación Solo tienes que batir todos los ingredientes en una licuadora y una vez listo, agregas la miel para endulzar y recibir sus beneficios. Tercera receta Guanábana con papaya Esta receta es muy buena para el sistema inmunitario, debido a su capacidad para regular el intestino, ya que el cuerpo absorbe los mejores nutrientes. Esta bebida se puede usar para complementar el tratamiento de gripe o los resfriados. Este jugo, además de guanábana, también tiene limón y papaya, que son ricos en antioxidantes y protegen las células del cuerpo causadas por el estrés. Ingredientes Una guanábana Dos limones Una papaya grande Modo de preparación Retire la cáscara de la guanábana y las semillas, y la cáscara de la papaya y sus semillas también, y mezcle los ingredientes en una licuadora. Luego agrega el jugo de los limones y bata nuevamente. Ve agregando la cantidad de agua que entiendas necesaria. Si prefiere, puede endulzar con miel. Cuarta receta Tomate con zanahoria El jugo de tomate es rico en zinc, por lo que ayuda al cuerpo a combatir virus y bacterias, lo que disminuye la posibilidad de contraer gripe, resfriados y neumonía. Ingredientes necesarios Dos zanahorias Cuatro hojas de lechuga Dos tomates Modo de preparación Primero lave todos los ingredientes, luego pele las zanahorias y corte los tomates, quitando los extremos. Luego agregue los ingredientes en una licuadora por separado. Y finalmente, mezcla los tres jugos ya batidos en un recipiente. Y listo, puedes tomar. Existe otra receta muy buena y recomendada por muchas personas, la cual puedes encontrar en este enlace de aquí. Y se trata de una mezcla de zanahoria con limón y miel, que fortalece tus defensas e inmunidad de una forma muy rápida, en cuestión de minutos. Te sugiero que también la veas, te encantará. Ahora que conoces estas recetas, me gustaría saber cuál fue tu preferida. Y si piensas probar alguna, quisiera verte nuevamente aquí en algunos días y que me comentes cómo te fue con los resultados. Estaré en la espera de noticias tuyas. Aprovecha ahora y comparte este video, si aún no lo has hecho, para que los demás también conozcan estas increíbles recetas. Si llegaste hasta aquí, déjame emojis de frutas y plantas en los comentarios para de esa manera saber que viste el video completo. Recuerda suscribirte al canal, es totalmente gratis. Ahora los dejo con los videos recomendados. Nos vemos en el próximo amigos. Hasta luego, que Dios les bendiga.